El Espíritu Santo 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 Sí, es un vórtice. ¿Sabes cómo se trata con el vórtice? Deberías dejarlo de la corriente, y regresar a Gallo, y ruedas de agua a Gallo. Yo creo que no sea justo estar siempre en equilibrio. Pero a veces es así lindo dejarse trasportarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video